Quiero que me escuches mamá, es lo que canto para ti Son cintas versos que corten, del jardín de mi corazón No soy poeta ni cantor, tanto no te quiero brindar Este hombre ágil y fiel, que te confuse con amor En este tu día mamá, quiero que seas muy feliz Tú te mereces mucho más, de lo que yo te puedo dar En este tu día mamá, en quien te quiere agradecer Tanta ternura sin doble, que me supiste regalar Yo sé que es poco mi vieja, lo que tengo para darte Hoy solo quiero entregarte, esta simple poesía Sos la razón de mi vida, mi luz y mi verdad Te dejo este homenaje, para vos dulce mamá A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver A la próxima, la feita, vamos a llegar a ver No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.